El Señor esté con ustedes Anuncio de la buena noticia de Jesucristo Según San Mateo En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea Al monte que Jesús les había indicado Al verlo ellos se postraron Pero algunos dudaron Acercándose a ellos Jesús les dijo Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos Palabra del Señor Se pueden sentar Dice un viejo refrán que de tal palo Tal así Y más o menos es lo mismo que decir que como que hijo de tigre sale pintado Yo porque estoy hablando de ello Porque estamos celebrando una de las fiestas más importantes para nuestra vida Para nuestra iglesia católica Que es la celebración del misterio de la Santísima Trinidad Sobre el cual se fundamenta nuestra fe y nuestra vida cristiana Ustedes han escuchado que Feliz día del enfermero Feliz día del médico Feliz día del contador Feliz día de A todos nos sacan día Lo que uno está felicitando Es la opción que la persona hace Y la vocación por la que decide Y estar celebrando hoy La fiesta de la Santísima Trinidad Es estar celebrando el día del católico Entonces por favor si me felicitan Dense un abrazo Y digan Oiga Feliz día del católico Gracias Donde celebramos La opción Que nuestros padres hicieron para nosotros Al bautizarnos Y la vocación Que tenemos nosotros De vivir ese bautismo Ninguna otra iglesia Celebra la fiesta de la Santísima Trinidad Porque los únicos que fundamentamos la fe Tres personas distintas Y un solo Dios verdadero Somos nosotros los católicos En las otras religiones No creen en el misterio de la Trinidad Los testigos de Jehová Jehová estaba haciendo una obra de carece Contró por acá Con un man viejo Mayor Y le dijo ¿Qué usted? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Dios ¿Y usted en qué trabaja? No, yo hago lo mismo suyo Ah bueno, venga Asociémonos Pero se conocieron No tienen el mismo ADN Porque para nosotros El padre, el hijo y el espíritu Tienen el mismo ADN Les pueden hacer prueba de paternidad Y sale el chino idéntico al padre ¿Sí? Y para las otras iglesias del misterio No es tan solo y tan compacto para nosotros Entonces cuando yo hablo de estar celebrando El misterio de la Trinidad Pues es entender Cuál debe ser nuestro ser como bautizados Y cuál debe ser nuestro hacer también como bautizados ¿Qué es lo que el Señor menciona en el Evangelio? Cuando dice Vayan pues Y hagan discípulos a todos los pueblos Bautizándolos En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado Ahí está el ser La opción Y el hacer La vocación Y qué nos quiere decir hoy el Señor O a qué nos quiere invitar hoy el Señor Pues que como bautizados En nuestro ser Busquemos una identidad Busquemos un estilo de vida Que debe estar fundamentado y consolidado en la Trinidad Miren Teológicamente se dice que nosotros debemos ser trinitarios Porque fuimos bautizados en la Trinidad Y qué quiere decir que seamos trinitarios Pues que todo nuestro ser Toda nuestra identidad Toda nuestra configuración en el bautismo Nos lleve a relacionarnos Con Dios Como nuestro Padre Con Jesucristo Como nuestro referente Y con el Espíritu Santo Con el que nos comunica Nos fortalece Nos ilumina Para poder vivir esa relación Con las tres personas De manera sólida Y en la unidad Y cuando hablo de ser Trinitarios Es tan fuerte ese misterio Que todas las que nosotros Hacemos a nivel de nuestra vida De fe Siempre lo consagramos Y siempre lo vivimos En la Trinidad O si no Cuando empezamos la misa ¿Cómo la empezamos? ¿A quién invocamos? A la Trinidad En nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Cuando yo termino La celebración Y digo El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu La bendición De Dios Todopoderoso En nombre De quien Damos la bendición Cuando yo salgo De mi casa ¿Qué hago? En nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Cuando paso Por una iglesia Cuando vengo Al oratorio ¿Eso qué quiere decir? Que todo nuestro ser Tiene que estar Configurado Identificado Y consolidado En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Y en el nombre Del Espíritu Santo ¿Eso qué quiere decir? Uno Que cuando yo digo En el nombre del Padre Me toco la cabecita ¿Qué tengo en la cabeza? ¿Y mis pensamientos Son iguales A los de Dios? ¿Dios piensa mal De las suegras? ¿Dios piensa mal Del párroco Que les tocó Soportar a ustedes Que cada ocho días No hace sino Tirarles piedras? ¿Dios piensa mal De la vecina Chismosa Metida? ¿Dios piensa mal De nuestro familiar Ricachón Que es petulante Que no camina Sino que levita? ¿Y nosotros Pensamos como Dios? Bueno Eso es configurarlos Es permitir Que lo que yo pienso Sea idéntico Al del Padre Por eso le digo En el nombre del Padre Me tocó la cabeza Y del Hijo ¿Y qué me tocó? ¿Qué tenía Jesús En el corazón? Amor Perdón Perdón Bondad Comprensión Aceptación Tolerancia ¿Y qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? Rencor Odio Envidia Juzgamiento Somos displicentes Criticamos Criticamos Juzgamos Mis pensamientos Son hombros de Jesús Y el Espíritu Santo ¿Por qué me tocaré Los hombros? De los hombros Que se derivan ¿Y para qué nos da A nosotros El Señor Los brazos? Para abrazar ¿Sí? ¿Para qué nos da El Señor Los brazos? Para cargar ¿Para qué nos da El Señor Los brazos? Para Empujar Para impulsar ¿Y nosotros Para qué usamos Los brazos? Para chatear Para canalear Para meternos A las redes ¿Y abrazamos? Y me ha hecho un chisme Yo estoy ausente Lunes, martes y miércoles Porque la arquidiócesis Organiza unos encuentros Sacerdotales Y el tema De este encuentro Que mire Definitivamente Fue lo mejor Que nos pudieron haber dado El tema era El cuidado De los cuidadores Y el cuidado De los cuidadores Era La salud mental De los curas Mire Hoy en día Se está hablando Mucho de salud mental Porque a nosotros Nos lo aplicaron Como sacerdotes Pero lo he escuchado Mucho en muchos lados Y no se les haga extraño Que de aquí en adelante Se va a hablar mucho De la salud mental Salud mental Salud mental Salud mental Porque lo que genera La depresión Lo que genera La tristeza Lo que genera El pánico Lo que generan Los suicidios Es que hay una Muy mala salud mental Y la mala salud mental Consiste en que Tragamos Y tragamos Y tragamos Y tragamos Y tragamos Nos cargamos Pero no tenemos A quien contarle No tenemos A quien decirle Entonces lo que ustedes Sienten Nosotros lo sentimos A la enésima potencia Porque entonces decían Ustedes se cargan Mucho confesando Ustedes se cargan Mucho con los problemas Que le llegan De la parroquia Ustedes se cargan Mucho de las personas De las comunidades Que son jartas Y aburridoras Criticonas Que juzgan al cura Y que le hacen La vida imposible Ustedes se cargan Por los problemas De familia Ustedes se cargan También de sus problemas Personales Y como no tenemos Forma De descargar Todo lo que recibimos Pues por eso Nos fatigamos Por eso a veces Me ven a mí Un poquitico De mal genio Por eso a mí A veces me ven Un poquitico Como cansado Pues porque Dígame yo Con quien lo hablo Pero todo lo que Les estoy echando El cuento Es que uno De los ejercicios Mentales Es el abrazo Entonces ahí Nos dieron Toda la La explicación Científica Del abrazo Entonces decían Como la abrazara A una persona Activado A una Una hormona Endrogerdeficiona ¿No? Sí Y nos pusieron A los curas A darnos El abrazo Del alma El abrazo Del alma Veinte segundos Se abrazan Pues claro Yo estaba más cargado Yo cojo a mi compañero Y ya solo aparecen Cuando terminamos Dice el psicólogo El que nos dirigió Fue un sacerdote Psicólogo En psicología Nos toca arrepentir El ejercicio ¿Por qué? Porque es que los curitas Que están allá No hicieron el ejercicio Entonces a ver Ni todos los también Que se abracen Entonces ¿Por qué toco el tema? Porque es que Abracémonos No les voy a decir Ahora que se abracen Porque No Pero Cuando yo hablo De las manos Nos las dan Para que abracemos Y eso también Forma parte De la salud mental ¿Y qué hacemos Nosotros con los brazos? No abrazamos No ayudamos A cargar No empujamos Entonces La pregunta es Yo pienso Como Dios Yo siento Como Jesús Y yo vivo Iluminado Por el Espíritu Santo Estoy configurándome En el misterio De la Trinidad En mi ser ontológico En mi ser de bautizado En mi ser de católico Yo procuro para vivir Como un ser trinitario Pensando como Dios Sintiendo como Jesús Y actuando en el nombre Del Espíritu Santo Esa fue mi opción Eso es mi ser Eso es lo que yo debo vivir Como bautizado Y lo que el Señor Nos recuerda Hoy Aquí especialmente En el texto Que desde la primera lectura Nos hablaba Como deberíamos Ser hijos De Dios Y todo lo que En el contexto Del trasfondo De la lectura de hoy Es El hecho de haber sido Bautizados en el nombre Del Padre Del Espíritu Santo Es que nuestro ser ontológico Debe estar configurado En el Padre En el Hijo Y en el Espíritu Santo Y la segunda exhortación De la opción De la opción O la vocación Es el Quehacer Es la forma Como vivimos Y pues Indudablemente Pues nuestro ser También tiene que ser Configurado Con el Padre Con el Hijo Y con el Espíritu Santo Que según lo decía El Señor Aquí en el Evangelio Dice Y enséñeles A guardar Todo lo que Les he mandado Y lo decía Bellísimamente Pablo a los romanos En la segunda lectura Cuando también De manera fundamental Nos invita A vivir En la presencia De nuestro Padre Celestial Y solo hago una pregunta ¿Por qué Dios Nos dio a nosotros Los mandamientos? ¿Cuál es la razón De los mandamientos? La convivencia El amor La unidad La salvación De la humanidad Pongámoslo en esos términos Y entonces Cuando nos invita A la Iglesia Que nuestro Quehacer Sea en el Misterio de la Trinidad Es que Miren Dios Crea Y cuando Yo amo Respeto La creación Cuando yo amo Conservo La creación Cuando yo amo Respeto La creación El Hijo Salva Y cuando yo amo Cuando yo veo Los preceptos Pues trabajo Es para que Mis hermanos Se salven Y no se condenen Con mi forma De ser Y con mi forma De vivir Y el Espíritu Santo Santifica Porque cuando yo amo Pues yo mismo Me estoy Santificando Yo mismo Estoy construyendo Un proyecto De vida Que es Bondad Amor Respeto Convivencia Y la gran pregunta Es Si a mi A hoy Me preocupan En algo Los mandamientos Porque ya Están obsoletos Ya para nosotros Los mandamientos No implican Nada Y ya los mandamientos Pasaron a ser Algo Como ahí Que se inventó La iglesia Y que pasó De moda Porque ya A nadie le importa Si amo a Dios Sobre todas las cosas Si juro Su santo nombre Si santifico Las fiestas Si honro A padre y madre Si no juro Si no miento Si no deseo Los bienes ajenos Si no deseo La mujer del pro Eso Al mundo Ya hoy le interesa No Y al mundo Eso no le interesa Inclusive Inclusive Hagan un ejercicio Ustedes Introspectivo Cuando se confiesan Ustedes Tienen en cuenta Los mandamientos Porque antiguamente La gente se confesaba Era Con base En los mandamientos Y a mi me tocó Del primero Ocho Del segundo O cinco Del tercero O cuatro Del quinto Y yo O mi chica ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es el cuarto? Esa señora Que lo que me está diciendo ¿Cuántas veces fue que lo hizo ocho? ¿Cuántas veces fue que lo hizo tres? Cuando ustedes se confiesan Tienen en cuenta los mandamientos No Entonces ¿Cómo voy a A vivir y asumir Un compromiso cristiano De ser Continuador y protector De una creación Que la hace Dios De una salvación Que la realiza Jesucristo Y de una santidad Que nos la brinda El Espíritu Santo Si es que los mandamientos A mi ya no me afectan Ya no me importan Y por eso el Señor dice Y enseñenles A guardar Todo lo que les he mandado ¿Qué nos mandó? Cumplir los mandamientos ¿Qué nos mandó? Amarnos ¿Qué nos mandó? Respetarnos ¿Qué nos mandó? Salvarnos ¿Qué nos mandó? Santificarnos Y por eso La segunda Sotación del Señor Es que nuestra Opción Y nuestra vocación Tienen que estar Indudablemente fundamentada En el cumplimiento De los mandamientos Para poder estar En consonancia Con el Padre que crea El Hijo que salva Y el Espíritu que santifica ¿Y eso significa Celebrar el misterio De la Trinidad? No es nada más Simple y llanamente Asumir un compromiso De fe Para poder trabajar Todos los días Para que mi opción Y mi ser Esté consolidado En la Trinidad Y mi hacer Y mi vocación Esté consolidado También En el Padre En el Hijo Y en el Espíritu Santo Que el Señor nos bendiga Que el Señor nos ilumine Y que a través De esta palabra Entendamos Que significa Para nosotros Estar celebrando El Día del Católico Cuyo Fundamento Es El misterio De la Trinidad Amén El Día del Católico